Por cierto que las autoridades de Perú ahora mismo tienen medidas de restricción de movimiento para salir del país. No se deja entrar o salir hasta el 30 de junio. Ese vuelo dura 12 horas y preocupa, Alba Blanco, contactar lo antes posible con el resto del pasaje, ¿no? Sí, eso no debería resultar complicado teniendo en cuenta que todos los viajeros procedentes de vuelos internacionales que aterricen en nuestro país están obligados a rellenar un formulario antes indicando su lugar de residencia. En estos momentos Perú se encuentra en lo que se llama el estado de emergencia. Tiene prohibidos los vuelos internacionales salvo para excepciones. La de ese matrimonio era una de ellas, residir en nuestro país, podían volar si disponían de billetes y pasaporte en vigor.